La salsa vive, a llegarte al cielo, que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo. La salsa vive, a llegarte al cielo, que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo. La salsa vive, a llegarte al cielo, que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo. La salsa vive, a llegarte al cielo, que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo.